Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, qué gusto saludarlos. Exactamente, último día de vacaciones y cerramos este fin de semana de una excelente manera. Condiciones de cielo mayormente despejado es lo que nos espera para el día sábado, para el día domingo. Así que disfrutar, disfruten al máximo pequeños porque ya lunes regresamos a clases. Actualmente el termómetro está marcando los 31 grados centígrados, el viento completamente en calma, humedad del 43%, presión 1017 milibares y no se espera alguna probabilidad de lluvia para el transcurso de la jornada del día de hoy. Vamos a platicar de nuestros vecinos del loreste que también están manteniendo temperaturas estables, agradables, máximas tocando ya los 36 grados centígrados a esta hora de mediodía para Reynosa, 34 grados en Ciudad Victoria, Linares, Miguel Alemán, Colombia. Vemos que predomina esta temperatura, las mínimas abarcando los 24 grados para Doctor Arroyo y también los 29 grados para Saltillo. Vamos a platicar acerca de la jornada del día de hoy aquí en la Sultana del Norte para que planee muy bien sus actividades a realizar este cierre de semana. Alrededor de las 6 de la tarde, la temperatura marcando la máxima de los 37 grados centígrados. Condiciones de cielo mayormente despejado, presencia de muy ligera nubosidad y ya por la noche también nos espera una noche algo calurosa marcando los 33 grados centígrados alrededor de las 10. Vamos a platicar del transcurso de los próximos días para que disfruten muy bien su fin de semana. Disfruten los pequeños, aprovechenlo al máximo, clima especial para realizar actividades al aire libre, ya lo saben, protegiendo muy bien su piel y también hidratándose muy bien. Mínimas cerca de los 24 grados para sábado y para el día domingo, máximas tocando los 37 y 38 grados. Presencia de muy ligera nubosidad. Ahora bien, el lunes que arrancamos las clases se van a mantener estas altas temperaturas, marcando el termómetro una temperatura de 38 grados centígrados como máxima y las mínimas dentro de los 24 y los 25 grados. Igualmente para el día martes que tendremos un leve descenso en la temperatura marcando los 34 grados, si bajará algunos 4 graditos ya para el día martes. Recuerden, lo van a predominar condiciones de cielo mayormente despejado y presencia de muy ligera nubosidad. Vamos a platicar de otras partes de la República Mexicana con apoyo de la imagen del radar. ¿Qué está sucediendo? Se siguen manteniendo lluvias, lluvias fuertes. ¿En dónde? En el interior de la República Mexicana, debido a este canal de baja presión que vaya, sigue persistente. Lo podemos observar, estas lluvias que vienen abarcando también costas del Pacífico. Por lo pronto, cerca del noreste viene mucha estabilidad. Es lo que observamos, algunas muy ligeras probabilidades de lluvia para el sureste de Nuevo León. Pero por lo pronto, ya lo sabe, predominan condiciones de cielo mayormente despejado, presencia de muy ligera nubosidad. Onda tropical también ingresando por el Caribe, viene causando algunas fuertes lluvias para parte del centro, también del sureste de la República Mexicana. Es lo que continúa su paso. Le platico que el día de hoy contará con un total de luz solar del día de 12 horas con 59 minutos. Aprovechalo al máximo para realizar todas sus actividades. El día de hoy se espera una puesta del sol alrededor de las 8 con 15 de la noche. Y también ya se acercará a la próxima fase lunar, que es a cuarto creciente el día sábado 18 de agosto, alrededor de las 2 horas con 48 minutos. Hasta aquí llegó mi pronóstico del tiempo, un gusto saludarlos este cierre de semana. Yo vuelvo más adelante con más información y continuamos aquí en Monterrey.